Hola amigos, les vengo a hablar de este circo que fusionaron los hijos de los dictadores. Sí, yo sé que causa gracia la fusión de los circos, pero es que ese es el titular que tanto la Camila como Laureano fusionaron sus dos plataformas que son un circo, son un show andante y un show de baja calidad, un mal espectáculo. Como sabemos, Laureano es dueño, porque esa es la palabra, es dueño de una fundación Encanto que hace obras de teatro y hace recitales de música y todo eso, que la verdad eso no sirve todo lo que ellos hacen ahí porque a nadie les llega. Ya les he traído videos anteriormente que ellos hacen obras en el Teatro Rubén Darío y todo eso está vacío, aunque las ponen gratis. Y la Camila camina esta plataforma que es del Estado y al ser estatal nosotros la estamos manteniendo directamente esa plataforma que se llama Nicaragua Diseño, que es como una escuela de moda y todo eso, pero la verdad no han sacado ni un solo diseñador bueno y no han sacado ninguna modelo que se diga, uy tiene talento esa chavala o tiene talento ese chavalo. Entonces esos son los circos que ellos montan, son hoyos negros que no tienen retorno porque les cuento más de esta actividad. En Ginoteca ellos hicieron un evento que se llama Festival Internacional de la Arte Rubén Darío, que es la cuarta edición. Esto lo comenzaron a hacer desde el 2018 para darles más circo a muchos nicas, que a los nicaragüenses aunque vivamos en dictadura les encanta el circo. Entonces ellos en la cuarta edición a partir de 2018 lo hacen y pues les digo de que ni los mismos ginoteganos le llegaron ahí porque si ustedes se fijan ese evento lo hicieron en un parque ahí en Ginoteca, o sea ellos querían que les llegara bastante gente, pero fue un fracaso, nadie les llegó. Miren, yo creo que ni la misma gente de Ginoteca se daba cuenta que estaba ese circo montado en su ciudad y esto solo nos viene a reflejar que estas dos plataformas son hoyos negros, solo succionan y no hay retorno porque todo el presupuesto que entra ahí, que sale de nuestra bolsa no ha generado nada, no ha habido ni un solo diseñador, no ha habido ninguna modelo que se diga, tiene talento esa chavala y anda en pasarelas internacionales, no ha habido ningún actor, ningún cantante que se diga, oye se salió de esa plataforma del hijo del dictador, nada, todo eso es joyonero, no hay retorno, eso es solo para la vanidad de los hijos de los dictadores porque aquí es donde quiero llegar. Si se fijan este mentado laureano, él quiere ser todo, él quiere ser actor, él quiere ser cantante, él quiere ser artista, él quiere ser político, este hombre tiene problema de autoestima, tiene problema de atención, quiere vivir ante las cámaras, claro, como los papás no les prestan atención, seguro tiene muchos traumas, por eso él ansía protagonismo, él ansía estar delante de las cámaras, él ansía ser el centro de atención, entonces estos son síntomas de alguien que tiene traumas que ni los mismos familiares le prestan atención, entonces se valen nuestros recursos para hacerlo ahí, porque vean, si él tuviera todos estos talentos, cantar, actuar, ser alguien que se desenvuelve bien ante las cámaras, un buen orador, pues él ya estuviera mínimo en México, porque sabemos que en México todo esto de ser artista, hay muchos allá, entonces es el trampolín para Estados Unidos, pero él ni a México ha llegado, mucho menos va a llegar a Hollywood, entonces esto es un talento fabricado, lo quieren vender a él como alguien multifacético, pero él no tiene ningún tipo de talento, porque nunca ha actuado en ninguna obra que se diga, uy, para llegar a esa obra se necesita talento, él no tiene nada de talento, su talento es derrochar el dinero que le da el dictador de nuestros impuestos, y hablándoles de la Camila, miren esas fotografías de la Camila, por cierto, ese que estamos viendo ahí es el esposo de ella, que yo la otra vez les traje un vídeo que el esposo de ella trabajaba a Cargill, pues ahí vean que camina con él, realmente no sé si todavía le trabaja a Cargill, muchos me pusieron comentarios en ese vídeo de que ya no les trabajaba, pero sí le trabajó por mucho tiempo a Cargill, entonces para que vean que todavía la sigue aguantando el hombre, miren, ahí está la parte de ella, pues ni modo, se tiene que aguantar, y hablándoles más de estas fotos que les quería mencionar, miren todos esos que se toman fotografías con la Camila, son ridículas esas personas, porque creen que sólo por hacer esa señal de lado, o por pedirle una selfie, la otra les va a dar un puesto, les va a dar un hueso, le va a dar 200 pesos, o los va a contratar para alguna actividad, entonces ese es el nivel de muchos nicas que caminan detrás de estos dos hijos de los dictadores, que quieren su huesito, aunque sea un hueso pelado, pero lo quieren, o sea, no se quieren esforzar, no tienen dignidad estos nicas, no tienen principios, no tienen valores, y los venden por 200 pesos, por eso todavía seguimos en la dictadura, porque hay muchas personas así que están en el Estado y que caminan viviendo del sudor de otros, esto era lo que les quería traer, y ahí pónganme en los comentarios qué les parece este bollo negro que es este festival internacional de las artes que montan los hijos de los dictadores, porque sólo chupan recursos del Estado, o sea, recursos de nuestra bolsa, y no hay retorno ahí, suscríbanse, compartan, y hasta la próxima.